La mañana de este martes, agentes judiciales destacados en Garavito detuvieron a dos hombres de 30 y 40 años de edad, quienes figuran como sospechosos del delito de concusión. La detención se realizó tras allanar su lugar de trabajo ubicado en el centro de Garavito, ya que son oficiales de la Fuerza Pública. Los hechos con los que se les vincula ocurrieron a finales de febrero anterior, cuando los oficiales se habrían interceptado a una cuadrilla de trabajadores que venían de Pérez Celedón y se detuvieron en un mirador entre el grupo viajaban cuatro nicaragüenses al mando de un jefe, al que le indicaron que lo podrían detener por trata de personas, entre otras cosas. Trascendió que ante el ambiente de terror que al parecer tenían los trabajadores, decidieron entregar 500 mil colones, pues les habían pagado recientemente a cambio de que lo dejaran ir. En la investigación se logró establecer la participación de los sospechosos, quienes fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. El día de hoy, la subdelegación regional del OJ de Garavito procedió a la detención de dos oficiales de la Policía Administrativa, de apellidos Vadille García y Méndez Solano. Dichos funcionarios, el día de hoy se encontraban laborando y a eso de las 5 y 30 de la mañana, al regresar a su oficina, fueron abordados por la Policía Judicial. Se procedió a la detención y se encuentran en estos momentos a las órdenes del Ministerio Público de Garavito. Los hechos investigados se remontan al mes de febrero, cuando abordaron a unas personas que se encontraban en la playa, en el sector playa, se encontraban desayunando y a la hora del abordaje comienzan a indicarles que estaban cometiendo un delito y que iban a ser detenidos y que incluso se les decomisaría el vehículo. Pero que nada de eso sucedería si podían llegar a un arreglo económico, por lo cual les cobraron 500 mil colones. Las personas después de una hora de estar dialogando con estos oficiales, pues toman la decisión mejor de darles el dinero para no ser detenidos, ya que se sentían de una forma acosados por estos oficiales y decidieron darles el dinero. La parte ofendida presenta la denuncia en esta delegación y se procede a la investigación respectiva, llegando el día de hoy a darse la detención de los sujetos y puestos a las órdenes del Ministerio Público. Se insta a la ciudadanía por si alguien ha sido víctima de una situación similar, lo haga de conocimiento de las autoridades. Por parte de esta policía judicial, se insta a todas aquellas personas que han sido víctimas de hechos similares a la que han investigado, a que procedan a formular las denuncias respectivas para regresar a las investigaciones correspondientes y que estos hechos no se sigan suscitando. Los policías tenían uno desde el 2017 y el otro del 2008 de trabajar para la Fuerza Pública.